Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el día de hoy yo les traigo una nueva suscripción, la suscripción de Alur. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, para los que no saben que Alur es, digamos que es una marca o una agencia que se dedica a buscar lo mejor de la belleza. Hablando en cuanto a moda, en cuanto a maquillaje, en cuanto a productos de cuidado facial, en cuanto a productos de cuidado del cabello. Digamos que su objetivo es investigar y celebrar la belleza con franqueza y con honestidad. O sea, diciendo, mira, este producto es bueno, este producto vale la pena, este producto cumple lo que promete. Obviamente no es solamente una persona, es todo un equipo. Y a la final, digamos que concluyen y eligen cuáles son los mejores productos. Pero todo esto es basado en unos altos estándares de calidad y obviamente también basado en la estética. Ellos también tienen lo que es una suscripción mensual. Y en esta suscripción mensual, ellos van metiendo productos que son de alta calidad, que ellos consideran que son productos que realmente valen la pena, que son productos que realmente cumplen la función que prometen. Y todo lo que está aquí va en conjunto a la investigación también con dermatólogos, maquilladores, estilistas, químicos en cosméticos y demás. Entonces, esta cajita todos los meses te sale por un valor de 15 dólares. La primera cajita te sale por un valor de 10 dólares. De todas formas, en la cajita de información yo les voy a dejar el indirecto para que por allí se puedan suscribir y su primera cajita le va a salir solamente por 10 dólares. El resto te sale por 15 dólares. Pero, ¿qué trae esta cajita? En esta cajita lo que viene son hasta 6 muestras de productos de lujo. Cuando digo muestras son no minitarias, sino muestras de lujo que obviamente han sido seleccionadas por el equipo de Alur. Entonces, yo tengo aquí julio y agosto porque yo me suscribí realmente en julio, bueno, terminando julio o a principios de agosto. A la final me mandaron la de julio y obviamente la de agosto. Entonces, vamos a empezar con, ¿verdad? Por el principio y vamos a empezar con la de julio. Miren cómo viene la cajita. Bueno, esto realmente es asunto del correo. Ok, la caja se presenta así como pueden ver y aquí lo que trae en primer lugar trae folleto, esto es un folleto de una tienda. Ah, y te trae un código de descuento para que puedas usarlo. Mírenlo allí, déjenme ver si allí lo pueden ver perfectamente. En caso de que quieran usar ese código de descuento, aquí también te trae una revista la cual te habla de cada uno de los productos para qué sirve, el precio de su tamaño normal de venta. Y bueno, una pequeña explicación que eso está bien. Hay suscripciones que no traen estos folletos y a mí me parece que estos folletos son necesarios porque obviamente hay productos que usted no lo conoce. Usted dice, ¿para qué son? ¿para qué sirven? ¿Cómo me los pongo? Entonces, estos folleticos me parece que son bastante buenos. Bueno, entonces la cajita la abrimos y empezamos a ver, déjenme ver, empezamos a ver los productos que tiene y voy a empezar con este. Esto es una mascarilla del rostro. Esto lo que hace es... Ok, les decía antes que pasara el helicóptero. Que lo primero que vemos aquí es esta muestra. Esto es una mascarilla facial, como pueden ver, es de la marca Feel Agony. Esto es una mascarilla de pétalos de rosa y dice que es ultra concentrada. Obviamente, esto habrá que probarlo porque yo ando con la cara así sin maquillaje, señores, porque quiero ponerme alguna de estas mascarillas, pero, de amor, tendré que grabar el vídeo primero. Lo siguiente que vemos aquí, vamos a sacar, lo siguiente que sale es esto. Esto es de la marca Olay. Mírenlo allí, o Olay. Mírenlo allí. Esto lo que hace es un hidratante y dice que luego de la limpieza te lo apliques por la mañana y por la noche. Es oil free y no te va a engrasar el rostro. Vamos a ver qué tal, porque tengo mucha curiosidad. Ok, esto está complicado. Ok, allí pueden verlo. La verdad es que tiene muy buen tamaño y obviamente esto también habrá que probarlo. Así que nada, esto lo vamos a dejar por allí. Bueno, lo siguiente que veo aquí, esto es de la marca Derma E. Esto es un polvo, o sea, un polvo es un polvo protector. Un polvo que tiene factor de protección 30 y vamos a ver también, ok, aquí está la mini talla. La verdad es que, la verdad, la tallita me gusta. La mini talla me gusta porque uno no necesita como muchos polvos para llevárselos de viaje. Este tamaño me parece perfecto. Bueno, lo siguiente señores que también reviene. Esto es de la marca Owey. 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 Realmente no sé si se pronuncia así. Owey. Owey. Mírenlo allí. Ok. Esto es un living para el cabello. Esto es para después de ponerte, de lavarte con tu shampoo y ponerte todos tus productos, te dejas esto en el cabello y esto te va a ayudar a que el cabello esté suave y sedoso. La verdad es que tiene las letras súper chiquiticas. El tamaño me gusta. De verdad que el tamaño está bastante bien. Con esto tú puedes probar aunque sean tres, cuatro veces y puedes ver si realmente el producto te funciona. Lo siguiente que también viene, señores, es de la marca The Organic Pharmacy. Esto es un hidratante para los labios. Es un antioxidante. Dice que te los deja suaves e hidratados. Mírenlo allí. Y el tamaño está perfecto porque prácticamente viene mucha cantidad y uno esto es lo que más o menos es la cantidad que siempre vienen en los labiales, en los bálsamos labiales y eso no se acaba de un día para otro. Lo siguiente. Me vienen dos lápices y estos dos lápices, en primer lugar tengo este que es de la marca Dog. Esto es un eyeliner. Mírenlo allí. Y como pueden ver el colorcito es azul. Vamos a abrírselo. Mírenlo allí. La verdad es que está bastante... El color es muy bonito. Está bastante bien. Y también de la marca The Make Up For Ever me viene esta mini talla. Esto es de los Articolor Pencil. Este color, déjenme tratar de abrirlo. Mírenlo allí. El color está muy bonito. Está bastante bonito. Bueno, y ya para finalizar, señores, lo último que viene que me sorprendió cuando supe que esto venía en la caja es el aceite Luna. Este es de Sunday Riley. Esta es una mini talla, pero es una mini talla, señores, de lujo. Déjenme buscar porque yo tengo el original. Vengo ahora y se los voy a enseñar. Nuevamente, señores, quiero que vean, miren, este es el tamaño de venta normal, el tamaño grande de este producto. Y esta es una mini talla o una talla deluxe. Quiero ver si es posible que ustedes vean a través de... Ajá. Ustedes pueden ver... Vájame ver allí. Ustedes pueden ver por dónde llevo yo el aceite y ver que el aceite no llega hasta el final de la botella, sino que llega hasta aquí. Es decir, que yo tengo más o menos gastado esa cantidad de producto, o sea, la mitad de lo que realmente llega. Es decir, que en esta muestra va más de la mitad de lo que va aquí adentro. Así que, señores, digan ustedes si esto no es una suscripción que vale la pena. Este producto es, aparte de que es carísimo, es verdad que es bueno, es verdad que cumple la función. Ahora que viene el frío, es un aceite que es perfecto para usted ponérselo todas las noches en la piel. Así que, con esta suscripción yo estoy más que contenta. Ahora vamos a ver lo que viene en la cajita de agosto. También viene, señores, por supuesto, lo que es el folleto y les voy a enseñar cómo se presenta, digamos que los productos este mes. Miren allí. La cajita viene así. En primer lugar, aquí lo que tenemos es un código de descuento de la marca de Breda y se los voy a poner allí para que lo vean por si quieren usarlo. Y aquí atrás está lo que es el código de descuento ese que está allí. Por si desean usarlo. Entonces, vamos a empezar con los productos que vienen en esta caja. Esta vez, en esta caja vienen estos dos productos. Estos son de la marca Nexus. Estos son dos mini tallas, tanto de shampoo como de acondicionador. Esta marca es buenísima para el cabello. Yo no la he usado, pero siempre he escuchado que es muy buena para el cabello. Entonces, aquí tenemos lo que es el shampoo, que es libre de silicona, que lo que te hace es ayudar, este shampoo lo que hace es ayudar al cabello maltratado. Ok, les decía que entonces aquí tenemos lo que es el acondicionador que va en conjunto con el shampoo. Señores, yo, a mí me gustan estas muestras y realmente sí creo que con estas muestras uno, aunque si una vez se puede lavar y decir, mira, si me gustó, mira, no me gustó, me parece perfecto. Porque es que a veces te mandan unos sobrecitos, mi amor, y yo con esta mata de cabello, con esos sobre, no averiguo nada, no averiguo nada. Bueno, lo siguiente que vemos aquí, señores, es este iluminador. Esta es de la marca Laritzi Cosmetics, si lo ven allí, y la tonalidad que a mí me tocó se llama Halo. Miren allí. Vamos a abrirlo. Nunca he tenido nada de esta marca. ¡Wow! Miren el packaging en qué grande. Esto es tamaño venta, señores. Mirenlo. ¡Oh! ¡Oh, miren! ¡Wow! Me gusta. O sea, trae muy buena cantidad. Vamos a hacerle swatch. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Es un iluminador bastante, bastante natural. No sé si lo van a notar. Bueno, ahí, mírenlo allí. Mírenlo aquí. Exacto, es allí. ¿Ven? Es bastante, es bastante natural. Bueno, esto habrá que seguirlo probando. A ver qué tal. ¡Wow! Me llama la atención. Bueno, vamos a seguir. Lo siguiente que viene aquí, esto es una crema hidratante que es de la marca Caudalie. Miren allí. El tamañito está bastante bien. Estos tamaños, señores, sí me gustan. Estos sí me gustan porque con esto uno puede realmente probar. Huele muy bien. Probar si te gusta, si no te gusta, si te sirve. Estos tamaños están bastante bien. Lo siguiente, y ya vamos a terminar, es esto. Esto es de la marca Ico London. Esto es un liquid... ¿Liquid? Liquid liner. Esto es negro. ¿Y esto cómo se abre? Ok, miren. Bueno, vamos a enseñárselo bien, ¿verdad? Porque yo estoy un poco acelerada porque la batería me está diciendo, esto se va a apagar, esto se va a apagar. Miren allí. Y miren la punta. Esto lo vamos a dejar por allí, lo vamos a guardar. Ustedes saben que yo eso con los de los delineadores no me llevo muy bien. Y lo último es de la marca Laniche. Yo creo que es así, creo, que es así que se pronuncia. Esto es una mascarilla para los labios, para obviamente la hora de dormir. Y mírenlo allí, la mini talla o la muestra de luz. Es bastante pequeña, pero es bastante pequeña. Yo iba a decir, pero bueno, pero miren, es bastante pequeña. Pero bueno, no está mal. Vamos a ver el lado positivo a todo esto porque realmente esto no se acaba fácil ni se acaba rápido. A ver si esto lo quiero enfocar allí. Y la verdad es que este packaging me gusta. Me parece lindo, lindo. Mírenlo. Está bastante cuchi. Bueno, y ya. Estos son todos los productos que me vinieron en ambas cajas, en la caja tanto de julio como de agosto. La verdad es que yo estoy bastante contenta, estoy bastante satisfecha porque señores, por 15 dólares usted puede probar todos estos productos, ver qué tal son, si te funcionan, si no te funcionan. A mí me gusta porque esta caja es verdad que trae maquillaje, pero está muy enfocada en lo que es la belleza en general del cabello, de la piel. Y eso realmente me gusta. Ustedes saben que yo estoy en esto de cuidarnos y mucha hidratación, mucha fabulosidad. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Manitas arriba si te gustó este video. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, como siempre, me lo dejas allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito robo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Esto está un poco complicado de meterle el dedo realmente. Vamos a ponerle un poco de la crema de caudal y, ¿verdad?